Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios se podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios se podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Vine sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Mejor me voy Me voy de ti Miro tus ojos y no eres feliz Si no tienes caso continuar así Mejor me voy ¿Para qué voy a mentir? Me voy de ti Si no me amas es mejor partir Si no tienes caso continuar así Y de una vez concluir Mejor me voy Con este mal que me agobia Mejor me fin Con este amor que me quiere destruir Oh no Daniela D'Alcú Esas son yo Tú, pelo, pa' que tú veas Bomba Adiós amor Me voy de ti Esta vez para siempre Vine sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Por que me fallaste Por que me fallaste Por que me fallaste Ay, ay, ay